Escritoria y periodista, Inde Pomerenik, trabajó en numerosos medios de comunicación en Argentina. Es autora de también numerosos libros, entre ellos, Rusos, Postales de la Era Putin y Rusos de Putin. Un libro que acaba de salir hace poco más de un mes. Muchas gracias por acompañarnos, Inde. Gracias a vos, Diego, por invitarme. Bueno, justamente, Putin, su figura y las últimas movidas políticas que están ocurriendo en Rusia. Estos anuncios sorpresivos, la dimisión de casi todo el gabinete. ¿Qué lectura? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Cuál podría ser la intención detrás de esto? ¿Tenés alguna idea? A ver, viendo en realidad los análisis que se hacen de la gente que está como más cerca de las formas del poder en Rusia, lo que uno ve es rápidamente, y habiendo visto maniobras anteriores, esta idea de a Putin le cuesta abandonar el poder. Sí, un señor que está cumpliendo 20 años en el poder es un señor al que le cuesta abandonar el poder. Sin embargo, lo que uno puede pensar es que al mismo tiempo, mientras tiene esas maniobras, busca esas formas de perpetuarse, no fuerza la constitución de manera que hemos visto incluso que se intentó hacer en América Latina y con dolorosos resultados, por ejemplo, como en el caso de Bolivia. Es bien distinto el modo en que Putin lo maneja, porque también es bien distinta la relación que tiene Putin como gobernante, que es la que tenía en todo caso Evo Morales, que sería como un análisis aparte. Pero volviendo a lo que hizo Putin y lo que está haciendo, en algún momento lo que él hizo fue correrse, quedar como primer ministro de su delfín Medvedev durante cuatro años, volver con la constitución reformada que le permitía ya ejercer el poder en cada periodo por seis años, cosa que se hizo durante el gobierno de Medvedev, pero Medvedev no pudo disfrutar de esos seis años, en cambio Putin sí. Y lo que está haciendo ahora es limitar las posibilidades de regreso de un presidente luego de dos periodos, o sea, no van a poder hacer lo que él hizo. Lo que está haciendo es poniendo en manos del Parlamento decisiones más importantes y relevantes, que no es sólo aceptar cuál escribanía, por ejemplo, a un primer ministro, sino elegirlo, designarlo y otros cargos políticos. Y un organismo que hasta ahora tenía orden simbólico como el Consejo de Estado, pasaría a tener mucha más fuerza y lo que se especula es que el propio Putin, que hoy tiene 67 años y que va a terminar este gobierno en el 2024, pasaría a presidir el Consejo de Estado. Bien. Esto, si escuchás Consejo de Estado, rápidamente suena a China, en donde el poder está bastante más dividido, en donde hay una figura principal, pero en donde el partido y el Consejo de Estado tienen una relevancia que hasta ahora en Rusia no existe. Bien. Digo, recién lo hablábamos antes de la entrevista, por lo que planteás, podría llegar a abrirse una ventana hacia una situación de menos personalismo, menos autocracia. ¿Lo ves así? ¿Es posible, viendo la historia de Rusia, que en realidad uno podría encontrar varios personajes ejerciendo esa autocracia? Post-Putin podríamos pensar eso. Mientras Putin esté en alguna de sus variantes conduciendo Rusia, es muy difícil pensar que deje de existir el personalismo. ¿Y sabés por qué? Si vos mirás los números y ves que Dmitry Medvedev renunció con una popularidad bajísima, ves hasta qué punto toda la bronca y el odio por la mala situación económica se concentraba en otro, no se concentraba en Putin. Es como si no se pudiera tocar la figura de Putin. Es verdad que no tiene la popularidad que tenía en otros momentos. Se la envidia a cualquiera todavía hoy. Hay algo que tiene que ver con el vínculo del pueblo, si se quiere, con el líder que se mantiene a lo largo del tiempo. Y vos estás hablando de personalismos en la historia de Rusia y de este modo, ya como en una cosa un poquito más de vanidad, si se quiere, Putin se garantizaría que después de Stalin y él, nadie volvería a tener tanto tiempo ejerciendo el poder, digamos, el mayor poder en Rusia. Sí, en el caso de Stalin lo perdió al morir. Exacto. Los otros fueron cayendo, ¿no? Claro, y en el caso de Putin va eligiendo de qué manera salir, que eso también es mostrar un poder fenomenal. Porque él lo que está haciendo es, por un lado, incorporando figuras jóvenes al gobierno. Por otro lado, eligiendo para suceder a Medvedev. Si Medvedev era gris, el actual primer ministro es bastante más gris, es el hombre que venía llevando el tema de los impuestos, que lo llevó con mucho éxito y demás, pero es una figura que no es una figura que le compita de ninguna manera. Si Medvedev no le competía, el actual no le compite para nada. Y Putin es, en ese sentido, alguien que va armando su próximo espacio. Adelantó el escenario de transición, adelantó muchísimo el escenario de transición, como te digo, él tiene que irse en el 2024. Bien. Quien no sería o no parece haber sido un personaje gris es el propio Putin. Y, de hecho, si uno mira lo poco que uno, lo que se conoce de su historia, digo, agente del Servicio Secreto, la Alemania Oriental, si no me equivoco, al final de la Unión Soviética. Después fue taxista, eso no sé si, bueno, Emanuel Carrera en Limonov en su libro lo cuenta. Y después hay como algo que no se conoce, que es cómo llega al poder. En realidad, bueno, impulsado por Boris Jensen, pero no se entiende por qué él. ¿Cómo hizo, si es que podemos pensar un poco, cómo hizo para construir ese poder y convertirse en el hombre más fuerte del país más grande del mundo en 20 años? A ver, yo mi libro, justamente, una de las primeras cosas que analizo tiene que ver con eso y con las distintas posibilidades de cómo él llegó. Porque están esas hipótesis que dicen que llegó de casualidad y están los que defienden y dicen, no, él hizo en realidad una carrera que es una carrera, digamos, burocráticamente perfecta, que sí perteneció al Servicio de Seguridad, pero él fue vicealcalde de San Petersburgo, la ciudad más conectada con Occidente. Y es el vicealcalde en San Petersburgo, o lo era en ese momento, la persona que tenía los vínculos comerciales con él afuera. Ya eso no te habla de cualquier carguito. Él había estado, además, en la Universidad de San Petersburgo, que es de donde él estudió y se recibió de abogado, en un cargo, estas cosas son bien rusas, un cargo reservado para la Fuerza de Seguridad. Y él tenía un cargo también en la universidad. Y lo que no queda todavía muy claro es de qué modo él llega a lo que se llamaba la familia, con este nombre tan mafioso, que era la familia Yeltsin. Es decir, cómo llega él a Tatiana, que es la hija de Yeltsin, que era la persona que en ese momento, digamos, acomodaba a quien iba a ser el sucesor. Eso no queda del todo claro. Y al mismo tiempo, suponiendo que hubo mucho de azar y de suerte, la supo aprovechar muy bien. Sí, la supo aprovechar y, por lo que entiendo, supo cargarse a todo aquel que podía llegar a implicar algún tipo de riesgo. Sin que quedaran los deditos marcados. Siempre. Como un buen espía. Sí, exactamente. Sin que quedaran los deditos marcados, o en algunos momentos, aunque queden los deditos marcados, asesinatos... Claro, pero los deditos del propio Vladimir Putin no están en ningún lado. Y entonces uno también lo que puede llegar a pensar es lo que me dijo en algún momento la viuda de Alexander Litvinenko, el espía ruso asesinado en Londres, cuando me dijo, bueno, no es necesario que él haya ordenado directamente sáquenme a este hombre de encima. Simplemente con tener un sistema en el cual cualquiera puede ir y saldar sus cuentas asesinando al otro, o alguien que escucha al líder decir, este hombre me molesta, cree hacer un favor asesinando a ese hombre o a esa mujer que molesta, ya solo con eso igual sos responsable de esos crímenes. Se entiende, se entiende. Es bastante ecléctica la diplomacia, los manejos geopolíticos que hizo Putin en todos estos años. Me imagino que algún análisis debes tener al respecto. Digo, fue una suerte de guía para algunos de los países latinoamericanos durante los procesos progresistas, como se conocen o como se dieron a llamar. Al mismo tiempo reconoció el golpe en Bolivia, o el gobierno de Yanin Áñez en Bolivia inmediatamente, fue uno de los primeros países, eso llama la atención cuando... O no. O no. Es un pragmático. Entiendo. O sea, seguir pensando que porque Putin es el presidente de Rusia, en donde en el mismo escenario existió la Unión Soviética y él mismo es un homo soviético por la vida que llevó, pero seguir pensando que él es un comunista, es no haber entendido nada de los procesos de los últimos años. Él es básicamente un pragmático. Si Rusia tiene aún la fuerza del Estado, sobre todo a partir de la llegada de Putin al poder, tiene más que ver con una cuestión personal que con una cuestión con el comunismo o con las ideas del comunismo. El Estado soy yo es en Rusia. El Estado es Putin. La autocracia. Es la autocracia, absolutamente. O sea, te va a ir bien si te llevas bien conmigo. Bien. Sí, sí. Digo, siendo un país también, a ver, Rusia es una potencia. Uno lo piensa como una potencia histórica. En realidad, si vas a mirar en los números, no lo es. Tiene un PBI. Pero hoy es un actor. Sí, no, perdón. No, no, perdón. Digo, sí, justamente tiene un PBI similar al de España, que es un país, bueno, que tampoco es de los principales, pero mucho menor la mitad del de Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil. Siendo el país más grande de la tierra. Exactamente. Le falta un montón de gente para ocuparlo, porque el número de habitantes es muy chico en relación, justamente es uno de los grandes problemas. No nace gente y hay muchos viejos. Pero básicamente, vos mencionabas esto de los gobiernos progresistas. Eso es algo que deberíamos empezar a sacarnos de la cabeza. Rusia va a hacer negocio con todos los países que pueda hacer negocio, sobre todo sancionado como está. Necesita abrir mercados, necesita asociarse, y necesita asociarse con aquellos justamente que tienen algunos problemas con su propio enemigo, que es Estados Unidos. Ahora, en términos de la diplomacia, y de esto también hablo bastante en el libro, hay una figura central que acompaña a Putin hace 15 años, que es Serguéi Lavrov, que es el canciller de Putin. Mucho de lo que vemos, y de lo que vimos, por ejemplo, en Siria, cuando Putin apareció como el líder que de algún modo salvó lo que era la invasión inminente del pacifista Obama en Siria, si bien esto tiene que ver con el vínculo que él tiene precisamente con Assad, hablando de autocracias, pero esto tiene que ver con un manejo fabuloso del hombre que lleva la diplomacia rusa, que es Lavrov, quien fue el representante de Rusia en Naciones Unidas durante 10 años, con lo cual vivió en Estados Unidos, Diego. Claro. O sea, tiene alguna claridad en relación a lo que es Occidente. Claro. No, y me imagino también, digo, justamente esta cuestión, digo, pensaba, ¿no? Es como un constructor de escenarios o de espectacularidad. También Putin o Rusia, pero sobre todo Putin en los últimos años, porque la realidad es esa, en todo momento uno ve que mete la cola, ve que se posiciona como un jugador, bueno, obviamente tiene ciertos recursos naturales y recursos económicos con los que presionar, ¿no? Digo, el gas con el que alimenta a Europa. Sí. ¿Te parece así? ¿Te parece que su habilidad es la de construir escenarios y fabricarlos a su favor para poder jugar? A mí me parece que su mayor habilidad fue la de devolverle el orgullo a los rusos, pero no solo por una cuestión social o humanista para esa población, sino porque lo que hizo fue volver a mostrarle al mundo o recordarle al mundo la potencia cultural e histórica que fue y es Rusia. Si nosotros hablamos de revoluciones que marcaron a la humanidad, hablamos de la revolución francesa y la revolución rusa, si querés hablemos de la revolución industrial también, podemos hacerlo. Pero quiero decir, en términos políticos, básicamente, en términos políticos, sigue siendo una cosa impresionante y en términos culturales, todo lo que han hecho en términos de música, en términos de arte, en términos de literatura, los clásicos que todavía hoy... Todo eso sigue siendo Rusia. Esa impronta todavía está. Y eso, de algún modo, el mundo volvió a verlo una vez que se le pudo devolver el orgullo a ese país que había caído de rodillas durante el gobierno de Boris Yeltsin. Muchos extrañan la libertad que solo existió durante el gobierno de Boris Yeltsin. La libertad en todos los sentidos, la libertad de expresión, y tienen razón. Eso no existe en Rusia hoy. No existe. No. Pero cuando te referís a la falta de libertad de expresión, no quiero relativizar esta cuestión, pero digo, me imagino que tendrá que ver con falta de espacios en medios de comunicación de cierto peso para, por ejemplo, líderes opositores que no terminan de emerger o no terminan de... ¿Y por qué no terminan de emerger? Entiendo que habrá medios que... No sé si no pueden publicar, pero quizás no tienen los recursos. ¿Cómo es la situación? Por empezar, el Estado participa de la mayoría de los medios de una u otra manera, los públicos o los privados. O sea, hay muchos medios públicos. La gente en Rusia todavía se informa básicamente a través de la televisión. E incluso aquellas cadenas que no son directamente del Estado ruso, lo son. Raya today. Así, de una. Que está mejor hecha, que hay momentos en donde en determinadas situaciones puede aparecer algún opositor o alguien que no es estrictamente defensor del gobierno de Putin. Sí, todo eso lo podemos ver. Pero no es la libertad de expresión como podríamos pensarla nosotros, digamos. No es así. Pero en algún momento escuché que también comentabas que, bueno, en Rusia no hay proscripción de candidatos o de partidos. Lo que hay es, digo, la imposibilidad de poder alcanzar un volumen de votos. Y eso, obviamente, o tiene una respuesta que es que hay una conformidad o un apoyo al gobierno de Putin muy importante por parte de la población, o... No hay respeto por las minorías. Y eso significa que no es una democracia en el sentido estricto. Es cierto que uno se acostumbró a... Bueno, una democracia está bien, armaste un partido y ganaste las elecciones, como dijo la expresidenta Cristina Kirchner. Es verdad, tiene razón. Hay que ganar las elecciones. Pero para eso también una democracia se muestra. El estado en que están las cárceles, el estado en que están las minorías, las minorías homosexuales, digamos, los homosexuales, los derechos de los homosexuales están no restringidos. No existen en Rusia. Tampoco es como se quiere ver desde el lado más enemigo, que es no podés ir de la mano en la calle con tu pareja si sos homosexual. Yo lo vi. Yo vi parejas de la mano en Rusia. Pero los miraba y pensaba qué valientes que son. Y eso, por ejemplo, en Argentina... En Buenos Aires. No te digo en la Argentina. En Buenos Aires no lo pensás. Entiendo. O sea, me parece que el pensamiento de los rusos en ese sentido, porque no es el pensamiento de Putin, es el pensamiento de los rusos. Bueno, entonces, digo, en alguna medida están suscribiendo, ¿no? Sí. A ese personaje que votan hay una suscripción. Sí, absolutamente. O él representa eso, por supuesto. Y en cuanto a lo que decías de la oposición, lo que hay es una legislación que no le permite a las minorías acercarse a la posibilidad de presentarse a elecciones. Y entonces lo que hay es una especie de fantochada democrática a la hora de las elecciones en donde tenés el partido oficialista y tenés dos o tres partidos supuestamente opositores como el Partido Comunista o como el Nacionalista de Chirinoski que se presentan siempre. Y a los demás los van metiendo presos, o por fraude, o les inventan causas, o le dicen, no, estos 10.000 que juntaste en realidad no las firman. Conocemos, digamos, ese tipo de estrategias para no permitir que surja un político opositor competitivo. Bien. Por último, ¿de qué se trata la fotografía o la imagen con que de alguna manera se está ilustrando el libro? La imagen pertenece a una muestra que se hizo en el año 2017 que la hizo una agrupación putinista, de jóvenes putinistas, una muestra de arte en donde aparece justamente Super Putin, en este caso el Putin Capitán América, que puede parecer una contradicción, pero es esta idea de Putin superhéroe que todavía algunos jóvenes lo ven así. Mi hipótesis es que en realidad el final de Putin y de lo que todo esto significa va a llegar justamente de las manos de los más jóvenes, que son los que están motorizando más las protestas, las últimas. Bien. Ruso de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable de Inde Pomeraniak. Muchas gracias Inde por acompañarnos y contarnos un poco de qué se trata lo que está pasando en Rusia y este personaje. Gracias a vos, Diego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.